Buenos días, soy la doctora Lissette Duque, neuróloga, directora de Neuromedicenter. En esta oportunidad quería darles a conocer algunas actividades de estimulación cognitiva, es decir, de estimulación de la memoria, que se pueden realizar con materiales básicos en cualquier domicilio. Por ejemplo, una de las actividades que ayuda mucho a una persona que tiene Alzheimer o algunas dificultades de su memoria es el revisar fotografías antiguas. Entonces, todos tenemos en la casa algún tipo de fotografía en la que básicamente la persona afectada con la enfermedad lo que debería hacer es tratar de recordar nombres, en dónde fue la situación que ocurrió, en la fecha, etc. Otra actividad también muy simple es, por ejemplo, el poder copiar gráficos. Tenemos en este reloj que, por ejemplo, el paciente puede poner la hora, posteriormente también le puede decir, dibuje un reloj y marque tal hora, ¿no es cierto? Esto es una actividad simple que no requiere mayor material. También es importante trabajar en matemáticas. ¿Qué áreas? Por ejemplo, el cálculo. Aquí tenemos una calculadora especialmente diseñada para un adulto mayor, sin embargo, no es necesario trabajar con una en especial. Y en esto, básicamente, uno va en diferentes grados. Desde trabajar con papel, ¿no es cierto? Habitualmente los adultos mayores tienen muchas habilidades en matemáticas, cuando su nivel de educación no sea muy alto, pueden hacer cálculos en papel. También usar tecnología, que también es importante irse entrenando en ciertas tecnologías. Por último, usar algunas listas de objetos comunes dentro de la casa. Sea, en este caso, un embudo, palabras simples como una flor, palabras más complicadas, de uso menos frecuente, como un antifaz, y que pueden ayudar, o en este caso, usando algunas láminas en las que uno demuestra la lámina, le pide que dé el nombre y que lo escriba, ¿no es cierto? Y que luego podemos ver aquí el nombre. Estas son, más que nada, algunas ideas importantes para que podamos, fuera del entrenamiento cognitivo que hace un adulto mayor en el centro de día, poder entrenarlo y apoyarlo en su domicilio. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez.